Con Eloy García Vergara, buenas tardes Eloy. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar, ¿no? Bueno, el primero cóctel que vamos a hacer se llama Pink Habit, que significa hábito rosa. Es un cóctel internacional que la base alcohólica es la ginebra y vamos a ponerle la Hendrik, esta ginebra que también está ahora de moda, ¿no? A empezar con el hielo, a enfriar la costelera. Bueno, en primer lugar le vamos a poner tres centilitros y medio de ginebra Hendrik. Muy bien. Perfecto. A continuación vamos a utilizar otro producto que ya es usual en nuestro espacio, el benedictine. El benedictine, es verdad. Un licor de toda la vida, de toda la vida. Lo inventaron los monjes benedictinos. Clásico total, ¿no? En un clásico, este llevaría un centilitro y medio, nada más. Es un poquito menos de la mitad de ginebra. Este licor está hecho de raíces y plantas medicinales. Sí. Riquísimo. Y le vamos a añadir pomelo rosa. Muy bien. En pomelo rosa le vamos a poner cuatro centilitros. Pomelo rosa. Cuatro centilitros de pomelo rosa. Le vamos a dar un golpecito de azúcar líquida. Muy bien. Un golpecito, un poquito. Un poquito solo, ¿no? Un poquito. Hay que tener en cuenta que el benedictine es dulce. Es dulce, es verdad. Y el pomelo tampoco es extremadamente agrio. Y a continuación le vamos a poner un poquito de granadina. Muy bien. Que le cambiará el color, como siempre hace. Lo vamos a poner un poquito más, más rosita, ¿eh? Ajá. Un golpecito. Muy poquito. Y ya nos queda mover la coctelera para quitarlo, mezclarlo y enfriarlo. Muy bien. Pues adelante. Ya está bien frío, bien mezclado. Bien mezcladito y bien frío. Y vamos a servir. Este hielo, como dije antes, vamos a añadirle hielo picado. Podríamos hacerlo de dos maneras. Servirlo y ponérselo o echarle hielo primero. Pero lo vamos a servir. Vamos a servirlo primero. Muy bien. Cogemos el colador. Se sirve. ¿Cómo se llama este cóctel, Eloy? En español sería hábito rosa. Ajá. Pink habit. Ajá. Muy bien. Lo servimos. Hábito rosa, bueno, como tenemos los del monje benedictine. No me viene mal el hábito. Y ahora ya le ponemos el hielo picado encima. Muy bien. Terminamos de rellenar. Se rellena la copita con hielo picado. Le ponemos su hielito. Esto le va a dar mucho más frescor. Y va a rebajar bastante lo que es el tema alcohólico, ¿no? Aunque lo lleva, pero nos va a costar menos trabajo tomarlo. A mí me gusta bastante alargarlo con hielo. Es que fíjate la cantidad de hielo que estás poniendo. Sí, sí, este es así, ¿eh? Siempre. Vamos a poner un poquito más. Bueno, pero bueno, ahora lleva una decoración. Vamos a dejar espacio. La decoración que lleva es una naranjita. Una naranjita con un par de guinditas. A ver, vamos a ponerla aquí así. Ah, mira qué bonito. Así. Y le vamos a poner un sorbetito. Muy bien. ¿Veis? El hábito rosa. El hábito rosa. Muy bonito, ¿verdad? Pink habit. Esto, hábito rosa. A ver, Eloy, ¿por dónde va? Aquí. ¡Oh! Está exquisito. Está delicioso. Exquisito, ¿eh? Va, refrescante, refrescante. Muy bueno. Sí, señor. Bueno, lo ponemos aquí para media tarde, magnífico. Bueno, el siguiente. El siguiente se llama... Vamos a tomar la cosa. Brambleu. Brambleu. Sí, es Brambleu. Se pronuncia Brambleu, una cosa así. Es un cóctel también internacional, que lleva como base alcohólica también la ginebra. Bueno, Anabel, que me cuentas, ¿cómo pasaste en la feria? Muy bien. Fenomenal. Y tú, ya sé que estuviste en Tenerife. Nosotros estuvimos en las islas afortunadas. Bueno. Bueno, empezamos. Este cóctel, Brambleu, se compone de 3,5 centilitros de ginebra. Le vamos a poner limón, limón. Venga, limoncito. Un poquito de limón. Se llevaría 2,5 centilitros de limón. Muy bien. Ginebra, limón. Sí, un poquito de azúcar. Un poquito. Un centilitro, no mucho. Perfecto. Hay que dejarlo un poquito seco, no mucho. Muy bien. Creo que... Ahí va. Esto ya lo voy a dejar aquí, un momento. Sí. Y le voy a añadir rápidamente hielo picado a la copa. Qué bonita se ve la copa. Cuando se ve bien, mira qué bonita. Y ahora cogemos el colador rápidamente. Ay, se sirve. Y lo sirvo. Pero fíjate tú. Bien, bien. Muy bien. Servimos el... Y ahora le vamos a poner un poquito de mora. ¿Es que licor de mora? Licor de mora. Encima, así tirado por encima. Un poquito. Y le da un poquito de color también a la copa. Sí, por supuesto. Y la decoración. Y le vamos a poner una morita. Una morita aquí, así. Está muy bien. Que es difícil ahora todavía conseguir. Puedes conseguir una mora. ¿No las puedes conseguir, Eloy? Esta la he cogido congelada. Ah, bien. Y una rodajita de limón. Que las moras ya como que no se ven en ningún sitio. Sí, las congeladas se pueden conseguir. Aunque ahora creo que es bien el tiempo en el verniz. Aquí tenemos el segundo cóctel. Que nos ha preparado Eloy. El segundo cóctel, que es el Gran Blue. Este es más seco, es un aperitivo. No, pero muy bien. Además se nota el sabor de la mora, ¿eh? Se nota, ¿verdad? Perfectamente. Buenísimo. Este se llama clavo oxidado. Muy bien. Rasting night. Rasting night en inglés. Es otro internacional. Pero este ya es más rápido. Puesto que se hace directamente en el vaso. Ah, pero necesita coctelera. No, no es necesario. Muy bien. Añadimos el hielo. Añadimos el hielo. Y se compone de dos elementos. Whisky blend. Scotch whisky. Y un Gran Blue. Gran Blue que también es... El Gran Blue es un licor de whisky. ¿Un licor de whisky? Con miel y hierbas medicinales. Bueno, vamos a poner primero el scott. Va a partes iguales. Perfecto. Ponemos el scott blend. Muy bien. Vamos a echar el whiskycito. Este tiene que estar amargo. Este es un cóctel... Porque el whisky a mí que no me gusta. Este es un cóctel que se toma después de la sobremesa, después de comer. Va perfectamente. Añadimos el Gran Blue. Perfecto. Lo vamos a mover un poquito con la cucharilla de bar. Un poquito nada más. Para refrescarlo. Y ahora lo vamos a aromatizar con una cortecita de limón. Muy bien. Este vaso... Ahí está. Simplemente es para mezclarlo. Ya se refrescará. Vale. Y ahora le hacemos un whisky. ¿Ah, que solamente lleva eso? Eso solamente, sí. Si la coctelería, yo no sé, yo te lo comenté. Le hacemos un twist. Y lo añadimos dentro del vaso. Lo movemos un poquito. La coctelería... ¿Tú le vienes a probarlo tú? La coctelería no hace falta... Nosotros los cocteleros ya internacionales... Contra menos componente lleves un cóctel más rico. ¿Sabe un cóctel con siete o ocho bebidas? Con un montón de bebidas que no. Esa que sabe. Un cóctel con dos o tres cositas de sobra. El whisky, el Drambui, que ya tiene mucho aroma y mucho sabor. Y el twist de limón, yo le voy a dar un... Hombre, el limón le puede dar un punto estupendo. Vamos a poner un sorbetito. Yo sé que a ti te gusta tomarlo con sorbetito. Sí, el sorbete, a ver qué es esto. Bueno, aquí tenemos el... ¿Este cómo se llama? El rastignal, o el clavo oxidado, en español. Ah, clavo oxidado. Vale, vale, vale. A ver qué te parece. Venga, vamos a probar esto. Está muy bueno. Eso está riquísimo. Pero ya sabes, con el estómago lleno. Pero el whisky no veas. No, no, no. Pero, vamos. Yo creo que hemos hecho tres cócteles como cada semana. Fantástico, fantástico. Ideales, ¿no? Esto lo que pasa es que tiene que ser para ya después de comer. Eso es after dinner, después de comida. Claro que sí. Es ideal. Ideal porque te va a ayudar a hacer bastante bien la digestión. Después de una buena comida, después de haber venido de la Carboná. Y para antes de ir a la Carboná, cualquiera de estos no nos puede valer. Bueno, podríamos elegir uno mejor todavía como aperitivo. Aunque este de Mora podría valer. Podría valer, ¿no? Este también a media tarde. Ah, muy bien. Sí, ese tiene pinta de ser de... El primero es de media tarde, que ya sabemos que se llama el hábito rosa. El bambler, o zarza, que en español se llama zarza. Y el tercero, que es el Rústiz Ney, que son clásicos los tres. Las mejores costelerías del mundo se pueden pedir y lo van a ser vecinos. Como por ejemplo en el Museo del Rhum, que es una de las mejores costelerías del mundo. Se lo digo yo. Bueno. Tenemos aquí a un gran costelero. Hombre, hay que disfrutar de lo nuestro, ¿no? Hombre, la verdad. Y promocionar lo nuestro. Hay que promocionar porque la verdad es que hacemos un gran esfuerzo, ¿no? Ahora quiero dedicar uno de nuestros espacios, lo estoy preparando, a las Islas Canarias, porque también tienen buenos rones, sobre todo los rones miel, que son famosos en el mundo. Y quiero dedicar un programita a Canarias. Y buenas tardes.